Se las reconoce porque participaron de un concurso de cuentos que organiza la Fundación Itaú todos los años y bueno, somos unas asiduas participantes de estos concursos y ellas quedaron seleccionadas como finalistas. La premiación es este viernes en Mendoza, pero nosotras no vamos a poder viajar y acordamos un encuentro virtual para que ellas reciban su premio y su distinción. Eso todavía no tengo la fecha ya cerrada, pero seguramente será la semana siguiente. Es un incentivo y es una de las herramientas con las que trabajo siempre en el aula. ¿Cómo podemos hacer para escribir? Y bueno, el plus es este, ¿no? Participar, mostrar la producción que hicieron durante el año. Así que creo que es algo que nadie espera y es genial que puedan obtener una mención por el trabajo que hicieron. Es como muy, te sorprende. La verdad no pensé llegar tan lejos, pero se siente bien aparte, pero es sorprendente. Fue un trabajo que yo tenía que entregar a la escuela, entonces me senté, lo hice y lo subí. Y después la profe vino y me dijo, o sea, me mandó, me dijo que lo subiera, que participara en el concurso, porque estaba bueno y dije, bueno, nunca pensé que iba a llegar, o sea, la verdad yo nunca lo hice con intención de subirlo al concurso. De inspirarme quería en realidad como hacer algo que forme como caos, digamos, en el cuento, y como que de ahí pensé, es de una guerra, entonces de ahí como que me salió todo y como que me inspiraron un montón de libros y cosas que nos han hecho leer acá y que leí yo aparte. Eso como que me ayudó y tiene como... Lo terminé de escribir y me di cuenta que tenía como un montón de cosas de otros libros. Bueno, a mí siempre me gustó producir historias y escribir, entonces me pareció una gran idea para darle a otro un punto de vista, ya que de por sí es policial el cuento, pero también al principio trata un poco de que un chico se había suicidado, supuestamente, antes de descubrir el asesinato, y ahí damos una perspectiva de todas las cosas que tienen que pasar las personas con estos problemas. Así que en parte también antes de crear una historia con creatividad y que tuviese sentido, también quería dar un punto de vista sobre cómo se sienten otras personas. Muy contenta de que muchas personas hayan podido leer el cuento, de que les haya gustado a otras personas cómo escribo, cómo hice la producción, y en conclusión muy feliz y muy orgullosa también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!